Estoy de vuelta, no pensaba estar de vuelta tan rápido porque no pensaba hacer este unboxing, porque es un unboxing demasiado chiquito, lo voy a llamar micro unboxing Y la verdad no sé si tengo la misma cantidad de las cosas que abrí la vez pasada, solo que esta vez son demasiado pequeñas Entonces lo veo como que hay demasiado, hay muy poquitas cosas, o así lo veo yo, capaz son muchas para ustedes, no sé, pero bueno Es un micro unboxing de una nueva colección que me está llegando ahorita, la voy a sacar el 1 de julio, agosto, así que es probable que ustedes den este video el 1 de agosto Esta vez no va a ser como la vez pasada, la vez pasada abrí las cajas frente a ustedes y iba sacando todo de las bolsitas Esta vez tengo la mayoría de las cosas fuera de las bolsitas para que sean más rápidos y no se aburran Por lo mejor que se aburrieron ¿Y cómo hago? Si son tantas cosas Pero bueno Esta vez se me está despegando la pestaña, esta vez no se me están despegando las pestañas Capaz a mitad del video se me despegan, pero vamos a empezar, sin amor Entonces bueno, empecemos Vamos a empezar con los chokers No sé si saben, pero la última vez que hice unas encuestas en Instagram sobre la mercancía que querían que viniera Puse chokers y la cantidad de personas contaron que sí querían verlos fue demasiada, así que traje muchos modelos Vamos a empezar Tengo este Obviamente no conviene con el outfit que cargo, pero es demasiado bonito Tiene botones ajustables Entonces no creen que se me quede grande, simplemente me puse el botón Y bueno, blanco tengo este Este es el único que tiene un círculo si no me equivoco Tengo este, este me gusta muchísimo Este blanco Igual que este, pero este es plateado Tengo este blanco con negro, este también me encanta demasiado, demasiado, demasiado Tengo este blanco con rosado, que también es super cute para las chicas que son más soft Este morado Es el único que trae un color así diferente Tengo dos rosados en dos colores, dos tonos de rosados diferentes Tengo uno más clarito y el otro más vibrante Amos son lindos, son del mismo tamaño Y tengo este negro Que es hermoso Todos están en 6 dólares y dos por 10 Es una promoción Ya que no son muchos, se van a acabar rápido Pero bueno Diademas Traje esta diadema Súper linda, la quiero para mí Y traje estas dos Que son tipo soft Tipo Súper tiernas Me pegan con los lentes Son muy, muy tiernas Esta 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 Traje poquitas scrunchies Porque la última vez vinieron demasiadas Me peiné Y vinieron también súper chiquitas Aunque son peluditas Son demasiado lindas Están en un dólar Las amo Solo vinieron estas cuatro Así peluditas Y si secaban Traeré más Papel de seda para sus envíos Traje también este collarcito Voy a intentar ponérmelo Esta uña se me rompió Entonces no puedo darle Pero voy a intentar ponérmelo Para que vean lo lindo que sea Igualmente les puedo poner una foto Pero bueno, creo, bueno Bueno, no puedo Pero se ve así Las pedritas parecen de vidrio Son corazones Está el corazón de afuera Y el corazón de adentro Es demasiado tierno Demasiado Traje esto Ups ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo Traje plateados Y traje durados Les voy a poner la foto aquí De cómo se ven No los voy a sacar Porque son demasiado Delicados Pero me encantan Creo que solamente traje uno De cada color ¿Por qué traje uno solo De cada color? No lo sé Pero bueno Están demasiado lindos Y son súper grandes También el corazón Este En este paquete Me llegaron solamente Dos pivisings Uno Que varias chicas Estaban buscando Y este otro Es demasiado Hermoso Ya les mostró El otro Aunque bueno Aquí hay que lo encuentren Así que esperemos A que lo encuentren Traje Foam straps Estos van a estar En 5 dólares Son súper lindos Miren Está este de carita Admito que me voy a quedar Con uno Está súper lindo Tiene mojito turco Y carita Ambos están súper de moda Traje este de corazones Y sé que tengo más Pero nuevamente No sé dónde están Así que continuemos Y se los voy mostrando Traje estos arcillos Se los voy a sacar De la bolsita Cuando los vi en foto Pensé Bueno Van a ser muy chiquitos Capaz a las chicas Les gustan Pero como son tan pequeños No los van a querer llevar Pero miren el tamaño Son gigantes Este lado De los arcillos Son demasiado Grandes Y bonitos Estos están en 5 dólares Solamente traje un par Y sé que van a volar Más Foam straps Este también tiene Caritas Tiene corazones Tiene caritas Corazones Un caramelo Flores Muy tierno Traje estos anillos De resina Son muy lindos Voy a aceptar uno Para que vean Como se ve De estos No me ha sorpreso todavía Pero miren que lindo Si usan tiktok Los deben haber visto muchísimo Tengo este Y tengo uno azul También traje otros anillos Que están muy de moda En tiktok Que son estos Y también traje este otro Igualmente les voy a poner Una fotico Aquí Porque no se puede ver Lo tengo que sacar De la bolsa Si este A mi me queda grande Yo de talla de anillos Soy 5 Entonces Es una tela Bastante inusual Es común Que me queden grandes Los anillos Este si me queda perfecto En este dedo Bueno perfecto Como que perfecto No Pero si me queda Pero este si me queda Un poco más grande Pero igualmente Ambos son Super lindos Este si no me equivoco Traje otro color también Son Super delicados Como para chicas Que tienen piercings Más arriba Y se quieren poner Uno así O aquí O también les puedo mostrar Como hacer si yo Los principales Lo digo En esta parte de la oreja Porque son super chiquitos Tengo este No se ve De Flor de Sakura Tengo este De mariposa Y tengo este De corazón Son demasiado delicados Y demasiado tiernos Ahorita sigo con los arcillos Pero es que no los encuentro Son Si son muchas cosas Tal vez no tanto para mi Pero si son muchas cosas Tengo estos Airpods cases Tengo este de patica Para la generación 1 y 2 Tengo este Que si no Que para la generación 3 Tienen su Strap También Este es el Strap Que trae Es demasiado tierno Si yo tuviese Airpods Los usara Pero yo no utilizo Airpods Porque Me cambié De iPhone Hace Un año Y le di Mis airpods A mi madre Pero Amo demasiado Los airpods cases Demasiado Están estos otros Que también están demasiado Lindos Se ven tipo Cotaje core Se pronuncia así No sé Pero bueno Son super soft También tengo Este otro Airpods case De Bobochi Si no conocen El Bobochi Los invito A probarlo Publicidad gratis Hay dos lugares Está este Y está este El marquillamiento Donde pueden probar El Bobochi Es un té De leche Con bolitas de tapioca A mi me gusta demasiado A mi no me gusta demasiado Nos gusta demasiado Hemos llevado amigos A probarlos Y no les gusta Triste Pero a mi me encanta Y por eso traje estos airpods Entonces bueno Los invito a probarlos Si viven en Caracas En Caracas También hay lugares de Boba En Valencia Hay Boba instantáneo Pero Los invito a probarlos Tengo este Popsocket De Tom Nook Yo amo demasiado Animal Crossing Quisiera traer más Merch de Animal Crossing Porque me encanta Ese juego Amo a mis aldeanos Y también amo a Tom Nook Quise traer este Popsocket Me encanta muchísimo Si se vende Obligatoriamente Voy a traer más Merch de Animal Crossing Traje también más Popsockets Tengo estos que dicen I'm the happiest No me equivoco También traje más modelos Si Tengo este Y lo bueno De estos Popsockets Que traigo Es Como se abren Porque no se si conocen Los airpods Los airpods Los popsockets Comunes Que se abren así Como un chuponcito Como Pero estos que yo he empezado A traer Se abren así Y no se rompen Porque saben que siempre Se caía Y perdías la tapita Estos no se rompen Y los amo muchísimo Y los voy a poner A aquel precio También tengo todavía De peluche Si vieron El unboxing pasado Tengo todavía De Shiba Inu Y pedí más De 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 dinosaurio Otro phone strap Pudiera tener Todo organizado Perdón Este dice Love Este me gusta muchísimo Aquí está el otro Si Si traje otro Vean Otro color de anillo Este es blanco Traje también Estos arcillos Ah miren Otro popsocket Este es de osito Creo que es un osito Supongo que es un osito Es súper lindo Igualmente con la misma modalidad De abrir Traje estos arcillos Y ahora les voy a mostrar Estos otros arcillos Que yo estaba Demasiado emocionada Emocionada Mi tapabocas Estaba demasiado emocionada Que llegaran Porque son un modelo Muy original Obviamente mi tienda También está inspirada En el Asian fashion Y muchísimas personas Ven anime Por lo cual también Les gusta la cultura de Japón Entonces decidí Traer estos arcillos Me voy a colocar uno Para que vean Como se han puesto Ya que no tienen puestas Las tapitas Y son de abanicos Son demasiado elegantes Y livianos Me encantan Les voy a poner el precio aquí Y como se ven en las fotos Tengo tres colores Y solamente traje tres modelos Así que bueno Ya saben Las cosas se quedan muy rápido Este es el modelo número dos Que son los verdes Y está el modelo número tres Que si no me equivoco Es rojo Pero no lo tengo en la mano Guantes de baño Just cause Traje también más abanicos Miren estos abanicos Los voy a estar llevando Al picnic artístico Y me encantan Soy obsesionada con los abanicos Y pedí cuatro Solo hay cuatro Este termito que traje No lo había pedido yo Me lo mandaron por error Y bueno Ya hablé con la fábrica Y ya me lo van a cambiar Pero Igualmente Está A la venta Lo voy a poner Bastante económico Porque no tiene decoraciones Es un termo muy sencillo Muy 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 sencillo Pero igualmente es un color rosita Demasiado lindo Y a todas nos gusta el rosa Aunque digan que no A todas nos gusta el rosa Es demasiado Cómodo la verdad Traje stickers Estoy empezando a traer día a poquito De muy 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 poquito Cosas de chachinori O guapelería Porque me gusta muchísimo Yo Tuve un tiempo de vida En que practiqué Lo que es el bullet journal Y me encanta Aquí en Venezuela Nunca pude conseguir esas cosas Por lo cual lo dejé Porque era bastante Me desanimaba muchísimo No pude encontrar nada De lo que veía En redes Pero bueno He empezado a traer más cositas Traje también estos stickers Que son más grandes Para los libritos También Como les digo Nuevamente Hay chicas que decoran Sus fotos de esos idols Y los pueden usar para eso Tengo esto Amo estos limones Y tengo estos de fresita De que eran los primeros De florecita Me encantan Les voy a poner el precio Que tengo Aquí está El otro Piercing De ombligo Este piercing Me han preguntado Por él muchísimo Y lo peor del caso Es que este piercing Estuvo en mi tienda Casi seis meses parado Y nadie lo miraba Nadie Por la forma en que Es hecho Pero Pero A mí siempre me ha encantado Y lo vendí casi que Al precio original Porque Sentía que no iba a salir Y después muchísimas chicas Me preguntaron por él Y fue como Ah Entonces lo traje nuevamente Miren lo que hermoso No es la forma convencional De los piercings Usualmente los piercings Vienen así Y este viene al revés Entonces es demasiado bonito A mí me encanta Traje termos Estos termos fueron como Un sentimiento muy agridulce Estoy muy agradecida De no haber hecho Una pre-compra Con esto Ya que Yo los compré Pensando que era plástico Y son vívido Déjenme ponerle La cosita que se le Son demasiado hermosos Demasiado Son algo Espectacular Pero es más para tenerlo Como en una oficina En un lugar Que sepas Que no se va a caer O si lo llevas a un picnic Porque Obviamente con la grama No va a pegar en el piso Pero Hay que tenerles Mucho cuidado Son demasiado hermosos Están a muy buen precio Este otro Por dentro Se ven así Tiene este Filtro Para T Y también tiene Un medidor Por atrás Me encantan demasiado No traen un olor Fuerte así Feo Y bueno No esperaba Que fueran de vidrio Y todos Los que pedí Llegaron Siendo de vidrio Y estoy como Porque no lo leí Yo pensé Que eran de plástico Pero de igual manera El vidrio Los termos de vidrio Son hermosos Son demasiado hermosos Súper Guchi Y digo Que están A muy buen precio Ya que usualmente Cuando un termo es de vidrio Obviamente aumenta Pero los traje en ese precio Pero los traje en ese precio Ya que los compré También En un precio Muy accesible Para poder traérselos Porque obviamente No voy a traer un termo En 10 dólares Para vendérselos En 15 Porque es muchísimo Estos están A buen precio Tengo estos otros Que vienen con su pitillo Este vidrio No es tan grueso Si es grueso Pesa muchísimo Pero no es tan grueso Como el otro Les voy a mostrar Como se ve con el pitillo Se ve así Yo lo recomendaría Para algunas personas Que son gamers O que les gusta ver anime Y tienen una oficina Tienen un espacio Donde siempre están Para usarlos en ese espacio No para sacarlos En su casa Ya que son bastante delicados Pero son hermosos Su pitillo también es de vidrio Y me encanta muchísimo También puedes cerrarlo Aquí Así Se cierra Y se abre Y por aquí también Hoy Si no quieres usar el pitillo Lo cierras aquí Y lo abres Por este otro espacio También tiene su medidor Por atrás Son 400 miligramos Mililitros Son 400 mililitros Y es demasiado hermoso Tengo este modelo Y ya les mostré el otro Este es el otro modelo Es de un osito Obviamente cierra completo Cierra muy bien Si nota que no se derrama Igualmente tiene la misma modalidad Aquí arriba Dice que es para café Dice coffee Normalmente lo pueden usar Para lo que ustedes quieran Igualmente son los 400 mililitros Otro airpod case Este es de galletica Y este Que es también para la serie 3 Es de ardilla Es demasiado lindo Y aquí tiene su No es un strap Es como un ganchito Para poder guindarlo Muy lindo Tengo estos últimos Termos Que también son de vidrio Pero son súper lindos Quisiera ver Cómo funciona Porque no tengo Y la más remota idea Tiene tres partes Que en este momento No Porque tengo esto bien No lo he mostrado Tiene tres partes Que no he puesto todavía Porque no sé muy bien Cómo van Tengo un video De igual manera De cómo funciona Este Termo Supongo que es así Pero para qué es esto Voy a ver un video Y después veo Cómo se coloca Pero bueno Para terminar De mostrarles el modelo Voy a poner Cosita aquí Este es el primer modelo Es súper lindo Les voy a poner Aquí cuántos mililitros son Tengo este chiquito Y tengo otro Que si no me equivoco Es un poco más grande Sí Este es más grande Qué hermoso Está este modelo Dice Rainbow Tiene un osito Está demasiado lindo Igualmente trae Sus tres pisitas Por adentro Que quiero saber Cómo funcionan Me siguen faltando Cositas Ya se las voy a mostrar Vamos con Este monederito De osito Súper cuchi Pensé que iba a ser Más grande Y por eso lo pedí Sin embargo Está súper lindo Sirve para meter Cositas muy sencillas También lo puedes Quintar en tu bolso Está demasiado lindo No sé en qué precio Lo voy a tener Pero me encanta Si no me equivoco Este muñequito Es de Line No sé si ellos Son de China Creo que son de China Pero igualmente Son conocidos en Corea Son conocidos en Japón Son conocidos en todo Asia Porque Asia Usa muchísimo Line Y este muñequito Está demasiado moda Allá Y por eso lo pedí Porque me encanta Vamos con los bolsos grandes Pedí dos bolsitos grandes Súper demasiado Originales Tengo este Lo voy a cerrar Para que lo vean Cómo se ve Lo vean cómo se ve Tengo este De cajita de leche Dice Strawberry Milk De 750 mililitros ¿Por qué me confundo Tanto mililitros Con miligramos? De 750 mililitros Y es demasiado bonito Aquí tiene sus indicaciones Como si fuera un cartón de leche De este lado también Viene con su strap Por dentro Está aquí adentro Y es demasiado bonito Yo siempre lo había visto Cuando yo viajaba A Los Ángeles Porque me encantaban muchísimo Pero nunca había podido Tener uno Estoy que me quedo con este Pero se los voy a dar a ustedes Y es demasiado bonito Tengo este Y tengo este de bobochi Como saben Soy demasiado amante De bobochi Y pedí este Es demasiado grande Demasiado lindo Demasiado Todo también viene con su strap Está adentro Su pitillito Las bolitas de tapioca Se ve demasiado hermoso Vamos con las mangas También en la última encuesta Que puse Pregunté si querían Ver mangas Esta nueva modalidad Para cuidarse del sol Ya que todos sabemos Que el sol no es bueno Así les gusta broncearse Así sea el estereotipo de belleza El broncearse No es bueno Y yo no soy amante Absolutamente Nada De el sol Entonces Están estas Mangas Pueden usarlas Tanto para hacer ejercicio Como para Moda Ya que no se ven Como si fueran Deportivas Se ven súper lindas Obviamente aquí No me combinan Lógicamente Pero Se ven algo así Me encanta Quiero ponerme una Será que me quedo con una Me gusta mucho esta Dice Bloods Que sería como sangres Pero Es moradito Tengo este Les voy a mostrar Todos los modelos Esta es una moda Muy alternativa Ya que No estamos acostumbrados A verlo aquí en Venezuela Sin embargo Yo sí tengo mucho tiempo Viéndolo afuera Y me encanta Muchísimo Me van a ver Usándolo en mi Instagram A juro Obligatoriamente Me verán ahí Utilizando esta moda Porque son demasiado Lindas Tienen su huequito En el pulgar Para que no se suban Tengo este otro También de Peaches Muy lindo Aquí se ve un poquito La imagen de como Se ven completamente Hasta donde llegan Y el pulgar Tengo este Blanco De un cerdito Dice Si no me equivoco Dice Rich O dice Dinero Huele muy bien Esta tela Es un poquito Más gruesa La de este Es mucho más gruesa Esta si se ve Esta si se ve que tapa Completamente el sol Las otras que les mostré Son un poco más Para la moda Pero esta tapa Completamente Es súper gruesa Tengo estas negras De carita feliz También son iguales A las blancas Que les mostré Son súper gruesas Aquí tengo Estos dos modelos Voy a sacarlos Vienen en un empaque Diferente Amo este modelo Lo adoro Dice Honey Bomber No sé muy bien A qué se quiere Referir con Honey Bomber Pero amo Los perritos Este perrito También Este Esta ilustración De este perrito Tiene muchísimo Tiempo de moda Y a mí me encanta Mírenlo Las mangas Las voy a tener En un precio De Cinco dólares Si no me equivoco Las que son Como mallitas Estas que son Un poco más gruesas Debo buscar En qué precio están Pero Me encantan Muchísimo Y este otro Este tiene Escritos Dice Love Tiene una carita feliz Es bastante simple Sin embargo Es demasiado linda También Este es como El intermedio No es ni tan grueso Como el blanco Que les mostré El negro Ni es tan finito Como los De los estampados De colores A ver Vamos a intentar Ponerlo Como venían De penúltimo Porque después De la ropa Como siempre Les mostré La ropa de último Vienen estos ganchitos No sé si lo saben Pero yo soy amante Total de los ganchitos Desde siempre Tengo frío Ya va Yo siempre he sido Amante de los ganchitos Y últimamente Se pusieron en moda Otra vez Han salido Demasiados modelos Lindos Y se los voy a mostrar Pedí estos Estos vienen En paqueticos De tres Sin embargo Tengo otros modelos Por lo menos Tengo estos De nubes Están Así se ven Son súper lindos Voy a empezar A mostrarles Todos los modelos Aquí puestos Para que los vean Mejor Con los grandes Los grandes Se los voy a mostrar En el papelito Que vienen Porque estos Si vienen En una cosita Para que los puedan ver Me voy a colocar Uno De igual manera Para que los vean Pueden ser en estos Que son morados No Uno que llame más la atención Pueden ser estos Estos Me encantan Yo solamente Le pongo Uno de dos lados Y otro Del otro Así Bueno Se los voy a ir mostrando Tengo estos Que son como De lechita Pueden comprar uno O pueden comprar el par Yo prefiero comprar el par Pero eso Depende de ustedes Tengo estos Que dicen Viva Viva Vita Coco Que bueno Son obviamente Leche de coco Tengo estos De Meiji Súper lindos Estos de Sprite Estos de jugo De uvita Bueno Puede ser jugo O puede ser sodano Si Tengo estos De perita Tengo estos Y estos Estos de peach Soda Son demasiado Lindos Todos los Ganchitos Me encantan Quiero pedir más Quiero que se los lleve Para pedir más Y tener más modelos Pero vamos a empezar Con la ropa Que es lo último Que nos falta Amo Empezamos Empezamos con este cardigan Tuve un cardigan rosado Hace Un tiempo Que empezó casi Si empezó conmigo En la tienda Y se lo llevaron Hace no sé Unas dos semanas Tenía casi siete meses En la tienda Y yo decía Wow No me vuelvo a pedir un cardigan Y aquí estoy Es que es muy lindo Estalla única Tengo este Tengo este top Que aunque aquí lo vean Como muy cortico Muy sencillo Este top Lo veo en todas Las redes sociales Todo el tiempo Es algo que yo decía Tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Tengo que pedirlo Tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Tengo que pedirlo Pero Si preguntan por él Puede ser Que traiga más Modelos Y tengo esta Esta es blanca Con un modelo más Streetwear Me gusta muchísimo Tengo este topcito Que me encanta tanto Que me lo quiero quedar Que es de Corazoncitos Va por encima De una fronera blanca Es demasiado lindo Demasiado soft Esta colección Me dieron muchísimas cosas soft Vino este conjunto Esta es la falda Es de cuadros Y este Ya que el conjunto de romo Fue tan Exitoso Decidí traer otros modelos A ver que tal les iba Este color Tal vez no es tan buscado Pero igualmente Me gusta muchísimo Es más tipo No es dark academia Pero Es demasiado lindo Igual es geométrico Voy a tomar Buenas fotos Con él Para que lo vean puesto Ya que no tengo imágenes Pero me gusta mucho Y por último Este otro conjunto Creo que es el último De cuadros También Esta es la faldita La tela no estira Como la de este Pero de igual manera Es súper lindo Y con su top Que es como El de los corazones Que les mostré No sé cómo mostrarlo No sé cómo mostrarles La parte de arriba Pero bueno Para que se lo imaginen Por ahora Es como el top Rosado Que les mostré Y me voy a tomar Una foto Para tener que ponerla Porque no tengo manera De mostrar este conjunto Ya que el top No lo puedo mostrar bien No se aprecia bien Así Sin ponerlo en algo Capaz lo pongo Un maniquí Para poder mostrarles La foto Pero bueno Ya saben que Es así cortito Viene lo mejor De esta colección Lo que yo más espere Lo que más me emociona Y esta de ustedes También Siento amantes de Sarvio De Cinnamoroll Y son los bolsitos Les voy a mostrar El mío Este es mi bolsito Viene con sus straps Viene con un bolsillo Aquí puedes meter cositas Es bastante grande Yo tengo este cepillo He metido muchas otras cosas Pero es muy grande Es casi toda la cabeza Un poquito hasta el cuerpo No creo que si llega hasta el cuerpo Si me llega en la mano Hasta aquí Así que si Es todo el peluche Puedes meter cositas Es demasiado hermoso Y lo mejor de este bolso Es que es la última O mejor dicho La única vez Que llegue En el precio Que está llegando Él está en 25 dólares Y es lo más económico Que lo pude conseguir Lo conseguí en una oferta Porque ellos No son económicos Ustedes Si conocen Sarvio Saben que la mercancía De Sarvio Es demasiado costosa Quiero pedir de Kuromi Quiero pedir de My Melody Sin embargo Van a llegar En 35 o más Por lo cual Este bolso Está a súper precio Y solamente tengo Tres En venta En stock Se acaban Y no vuelven En ese precio Entonces Si de verdad Les gusta muchísimo Sin Amor All Escríbanme Si no lo pueden comprar Ahorita Pueden apartarlo Tenemos sistema Apartado Por un mes Completo Entonces bueno De verdad No se pierden Esta oportunidad Porque es la última vez Que va a llegar Y es algo Y es algo que no vas a encontrar En otra parte Porque es demasiado Original Entonces bueno Es algo que busqué Muchísimo para ustedes En el momento Que los encontré Ni siquiera podía comprarlos Porque no tenía El capital Y pedía el dinero Porque tenía que buscarlos Siempre estoy intentando Buscarles lo mejor Con los mejores precios A mí no me gusta Simplemente Traer cosas Al precio que sea Pensando que ustedes Pueden Comprarlo todo O si no lo pueden comprar Tampoco me interesa Yo no soy así A mí me gusta Siempre buscarlo mejor No para ganarle lo más Sino para Traer los mejores precios Entonces Bueno Es lo Último De esta colección De esta micro unboxing Que realmente No fue un micro unboxing Porque duré 40 minutos Grabándolo Claro Lo último grabé Casi una hora y media Pero Gracias por verlo Estoy demasiado emocionada Como ya saben Esto sale el primero de agosto Van a ver cositas Que vayan a ver En el picnic artístico Así que capaz Suba este video antes Y bueno Muchísimas gracias Estoy muy agradecida Los veo pronto Voy a seguir subiendo Más cositas en este canal En español Ya que quiero también Subir una nueva Diría yo No dinámica Pero un nuevo Una nueva serie de videos Hablando sobre Emprendimientos Y pequeños Emprendedores Para todas aquellas chicas Que siempre me preguntan Que como hago Que como busco mis proveedores Que como empiezo Que si necesito capital Voy a empezar a responder Todas esas preguntas Por aquí por YouTube Para que todos Puedan también emprender Porque me encanta Verlos Hacer lo que les gusta Porque a mi también Me encanta esto Y como ustedes saben En el mundo Hay espacio para todos Entonces bueno Voy a empezar a hacer Esas series Para ayudarlos a todos Para que los vean Para que los comparten Con sus amigos Y puedan empezar también Su emprendimiento Aquí en Venezuela O en otros países No importa dónde Bueno Muchísimas gracias Gracias